amén hermanos buenos días qué tal cómo están cómo han amanecido espero que todo bien por la gracia de nuestro señor jesucristo el día de hoy amados hermanos para nuestro devocional les traigo la palabra de dios en el libro de apocalipsis capítulo 22 versículo 11 y 12 amén bien vamos a ver qué nos dice nuestro amado dios el día de hoy el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra amén vamos a orar para que sea dios hablando esta mañana gracias amado dios señor por esta bendita palabra te pido señor que seas tú hablando esta mañana todos nosotros siempre señor hay algo nuevo que aprender algo nuevo como aprendizaje que podamos tener nosotros tu palabra señor tiene que atesorarse en nuestros corazones para que así de esa manera nosotros lo pongamos por práctica pero te pedimos señor que tú derrames un poco de tu sabiduría a todos nosotros para poder guardar tu palabra tus enseñanzas en nuestras vidas y así poder ponerlo por práctica así poder ponerlo por obra señor ayúdanos amado dios en todo las cosas que nosotros podamos hacer en nuestro caminar en nuestro andar en todo lo que hagamos ayúdanos señor toda la gloria y toda la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar dios en esta mañana su palabra de dios dice que el que es injusto que siga siendo injusto todavía porque si es injusto es porque no quiere acatar la palabra de dios verdad porque ya le compartieron la palabra y él quiere seguir con su injusticia el que es inmundo sea inmundo todavía ya le han predicado la palabra le compartieron que las cosas que están haciendo no está bien no va de acuerdo a la palabra de dios ellos quieren seguir andando en eso entonces dios dice ok sigue en tu inmundicia sigue en tu injusticia el que es justo dios le dice sigue practicando la justicia si tú eres una persona justa honrada que se basa la palabra de dios sigue haciéndolo aunque las cosas no siempre salgan como tú quieres o aunque lo demás se burlen de ti por decirte que de repente eres muy bueno muy honesto no lo sé tú sigue practicando la justicia y el que es santo siga santificándose aún todavía dice la palabra de dios si tú sigues practicando la santidad delante de dios sigues cumpliendo su palabra dios te dice sigue haciéndolo amada hija amado hijo sabes por qué porque nos dice yo vengo pronto jesús viene ya y qué más dice y mi galardón conmigo entonces quiere decir de que dios nos va a dar galardones a cada uno de nosotros para recompensar a cada uno según sea su obra entonces yo les hago una pregunta amado hermano todo lo que hacemos para la obra de dios será en vano no verdad todo el tiempo que invertimos en las cosas de dios será en vano todo el dinero todo nuestros conocimientos toda la paciencia no sé lo que fuera todo lo que nosotros podamos invertir en el reino de dios es en vano claro que no porque dios nos va a recompensar a cada uno según sea su obra si tu obra es mala si tú nunca has cumplido la palabra de dios si tú siempre has vivido de una manera por así decirlo desenredada siempre has querido hacer las cosas como tú quieres nunca te ha gustado someterte bajo la palabra de dios nunca te ha gustado que te digan qué cosa hacer y qué cosa no hacer si tú has vivido una vida no santa si tú has vivido una vida donde no te has sometido bajo la ley o los mandamientos de dios entonces cuál será tu recompensa recibirás algún galardón no creo verdad cuál será tu recompensa tu recompensa será bueno aunque suene duro aunque suene algo muy tosco pero la recompensa es el lago de fuego ya sufre es así la condenación eterna eso va a ser la recompensa para todas las personas que no han cumplido la palabra de dios que no se han querido someter bajo la palabra de dios ni luchar por ello pero en cambio amado hermano tú que me estás escuchando en estos momentos tu recompensa va a ser grande porque tú estás buscando el reino de los cielos porque tú estás aún en tus debilidades aún en tus luchas tú estás buscando la presencia de dios en tu vida dios conoce tu corazón amado hermano amada hermana él sabe lo mucho que tú luchas en silencio las veces que tú te encierras en tu cuarto o te escondes en cualquier lugar a llorar de la impotencia a llorar porque sientes que las cosas es algo injusto para ti dios te va a recompensar no es en vano esas lágrimas que tú derramas no es en vano esos sacrificios que tú haces por el reino de dios muchas veces nosotros renunciamos a todo aún incluso renunciamos a nuestros sueños a nuestra propia vida ya muchas cosas que de repente nos puede gustar pero sabemos que bajo la palabra de dios no es bueno y renunciamos a todo eso y dios sabe amado hermano dios conoce tu corazón a dios le agrada que nosotros tengamos un corazón manso humilde como lo dijo jesús aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón dios quiere eso que nosotros también seamos de la misma manera amado hermano no te alegrarías que en el día de juicio cuando dios esté diciendo tal persona pasa adelante bueno él abra el libro de las obras y el libro de la vida tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida con letras doradas con los con letras doradas que tú cuando escuches tu nombre lo único que va a brotar de ti es felicidad y alegría y cuando dios abre el libro de las obras y vea todo lo que tú has trabajado para él cuántas almas has ganado para el reino de los cielos cuántas veces predicaste cuántas veces evangelizaste cuántas veces ayunaste y lloraste por tu hermano que estaba mal ayunaste por tu prójimo que estaba caído etc todo lo que has hecho todo eso dios te lo va a recompensar dios no se va a olvidar de nada cada segundo cada minuto cada hora que tú le dediques a la obra de dios va a dediques a la obra de dios va a ser recompensado creelo amado hermano no lo estoy diciendo yo aquí todos podemos ver esto la palabra de dios y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra creelo yo no lo estoy diciendo lo dice tu amado dios a ese dios que tú sirves que tú anhelas que tú deseas que tú buscas todos los días ese dios que es amoroso que es fiel que es bueno que es misericordioso ese dios tiene promesas con nosotros y él en su palabra nos dice que nos va a recompensar y ustedes creen que él va a fallar él va a mentir no él es fiel a su palabra él va a cumplir todo lo que está escrito aquí él lo va a cumplir amado hermano la biblia no se ha escrito por gusto la biblia está escrita para que nosotros podamos cumplir la palabra de dios aunque va a haber algunas cosas que de repente no vamos a cumplir pero dios va a saber en nuestro corazón que nosotros estamos luchando contra eso porque va a haber muchas cosas en la palabra de dios que de repente no podamos cumplir amado hermano no es algo por la cual uno pueda asombrarse y decir wow pero cómo no voy a cumplir tengo que sí o sí cumplirlo sí amado hermano nosotros tenemos que cumplir la palabra de dios pero va a haber algunas cosas que de repente tenemos que decir padre necesito de tu ayuda si tú no me ayudas yo no creo poder cumplir esto se dan cuenta porque muchas veces con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia sabiduría no podemos hacerlo necesitamos que dios nos cambie nuestra manera de pensar nuestra manera de ver la vida nuestro comportamiento la forma de ser que tenemos las costumbres etc y muchas cosas que dios tiene que seguir moldeando de nosotros amén pero tenemos que pedirle a dios y decirle y ser sincero padre yo no puedo con esto necesito tu ayuda señor porque si no no voy a poder cumplirlo y dios es misericordioso y él nos va a ayudar a todos nosotros amén así que amado hermano si tú quieres recompensa en el reino de dios sigue haciendo la obra sigue haciéndolo primero busca el reino de los cielos que el resto viene por añadidura créelo hermano tienes que creerlo amén vamos a orar gracias amado padre señor por tu bendita palabra el día de hoy amado dios hemos comprendido que todas las cosas que nosotros podamos hacer para tu reino cada segundo cada minuto cada hora que que nosotros le dediquemos a tu reino señor todas las cosas que nosotros podamos hacer aún incluso sea pequeña ante los ojos de lo demás para ti señor es algo valioso que nosotros hacemos aún incluso cuando nosotros oramos por alguien señor yo sé que tú lo ves con ojos de agrado porque tú estás viendo señor que nosotros nos estamos involucrando con las demás personas para querer ayudarlos de repente no tendremos economía para poder ayudarlo pero si podemos doblar nuestras rodillas para orar por la persona que está caída y tu palabra dice señor que oremos unos por otros y que nos animemos unos por otros gracias padre sigue ayudándonos a cada uno de nosotros moldeando nuestro corazón nuestra vida señor tú eres nuestro alfarero nosotros somos barros simplemente en tus manos ayúdanos padre fortalece la fe de cada uno de mis hermanos fortalece su vida espiritual también señor y llénanos con tu sabiduría para poder tomar mejores decisiones en nuestra vidas para luego no arrepentirnos gracias padre en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones gracias